es decir, sujeto, inequívocamente al reino de lo suprasensible. No hay condiciones empíricas de la aplicación de la sinismidad, pero nosotros somos los conceptualizadores. Y si es este nosotros, en tanto somos en nosotros mismos, en la analogía con la cosa de sí, desde un reino suprasensible, los que conceptualizamos, entonces pareciera que hay, después de todo, una perspectiva desde la cual el mundo ordinario de la experiencia es una mera apariencia de las cosas en sí mismas. Y ciertamente el enfoque de Kant se vería socavado si es que el mundo conceptualizado, el mundo de la experiencia, terminara siendo sólo cualificadamente real. Hasta ahí yo lo quiero. Me permito agregar que esta última expresión, el mundo de la experiencia como cualificadamente real, debe ser entendida como queriendo decir que el mundo empírico sería real sólo para seres como nosotros, es decir, dotados de intrusión únicamente sensible y de entendimiento discursivo, pero que seguramente se vería distinto desde el punto de vista de dos subespecies eternas. Es decir, la lógica trascendental de Kant, en la medida en que trata ante todo acerca de las condiciones de posibilidad de la referencia del pensamiento al mundo, es decir, en la medida en que no es sólo o ante todo una teoría epistémica, sino más bien una teoría semántica, implica una ontología, y eso es la diferencia de modo radical de la lógica general, tal y como el propio Kant la describe. Pero es una teoría cuya formulación última pone en cuestión, si ustedes quieren en el meta nivel, el estatus de la propia ontología a la que su teoría da lugar. Una manera, en esta línea, de caracterizar el proyecto de Hegel en la ciencia de la lógica, para contestar la pregunta acerca de qué trata, es decir, que se trata de un proyecto que, en espíritu, está muy cercano al proyecto kantiano de una lógica trascendental, algo recalcado por Hegel en varios pasajes de la lógica, pese a toda la distancia crítica respecto al proyecto de Kant. Respecto de la cercanía en espíritu, Hegel también pretendería desarrollar una lógica de la verdad, o una lógica que no abstrajece del contenido. Pero respecto de la distancia crítica, Hegel comparte con Fichte al menos los reparos antes mencionados, aunque lo separe de él, como también de Kant, lo que podríamos llamar la crítica al dualismo esquema-contenido, o, como es prominente en el lenguaje de Kant, el dualismo forma-materia. En las propias palabras de Hegel, cito de la introducción a la ciencia en la lógica, el concepto hasta ahora sostenido en la lógica se basa en la separación, presupuesta en la conciencia común de una vez y para siempre, del contenido del conocimiento y de la forma del mismo, o la separación de la verdad y la certeza. En primer lugar, se presupone que la materia del conocimiento está en y para sí disponible, como un mundo configurado fuera del pensamiento, que el pensamiento sería por sí mismo vacío, como una forma que se aplicaría a aquella materia con la cual se llenaría, y recién por ello ganaría un contenido, y por tal medio se convertiría en un conocimiento real. En espíritu, esta observación de Hegel coincide parcialmente con los motivos que llevan a Kant a postular la idea de una lógica trascendental, pero difiere de ella esencialmente en la interpretación del concepto de forma, o, si prefieren, en la interpretación del concepto de contenido o materia. Por lo pronto, esta última noción, la materia o contenido, no parece ser siquiera inteligible sin el deforme, toda vez que referirse a la materia como, comillas, contenido de la sensación, variedad intuida, fenómeno, apariencia, presuponen una manera de conceptualizarla, sin la cual no podríamos referirnos a ella de modo determinado. La alternativa a ello, la etiqueta de cosa en sí, en el sentido kantiano peculiar, como un más allá de la conciencia y el pensamiento, le proporciona a esta noción de materia, sin forma, siquiera un significado negativo, cuyo sentido sólo puede surgir del contraste de la cosa en sí con los objetos empíricos u objetos conceptualizados. Por otro lado, la noción de mera forma tampoco parece ser inteligible si no podemos proporcionar el contraste con aquello que no sería mera forma, o, al menos, tenemos una cierta función en el discurso, por ejemplo, en el discurso epistémico o metafísico. Me parece obvio que en este tipo de discursos semejantes nociones no forman parte de lo que podríamos llamar el lenguaje objeto, el lenguaje con el que describimos directamente los objetos de la experiencia, sino que formarían parte de un metalinguaje, con el que nos referimos al modo de referirnos a los objetos, o, en el lenguaje de Hegel, se trata de conceptos de reflexión. Si las condiciones con las cuales tiene sentido hablar de forma y contenido requieren concebir ambas nociones en una relación mutua e inseparable, aunque sin hacer colapsar su diferencia, deberíamos desarrollar algún tipo de teoría semántica que nos permitiese no sólo explicar las condiciones de significado, es decir, de referencia, de los términos de nuestro lenguaje objeto, sino también las condiciones de uso significativo de términos reflexivos como estos. Y esta consideración no debería, ella misma, ser meramente formal, sino que debería ser capaz de dar cuenta de los contextos en los que el uso de tales nociones podría adquirir sentido. Bueno, estoy adelantando mi respuesta a la pregunta acerca de qué es lo que la lógica de Hegel trata. Ahora, permítame volver a la cita que acabo de hacer de Hegel y corregir lo que he dicho al inicio de este párrafo respecto a la cercanía entre la ciencia de la lógica y la lógica trascendental de Kant. Decir que Hegel coincide en espíritu con los motivos de Kant oculta el hecho de que Hegel rechaza desde un principio la caracterización que Kant haría de una lógica de la verdad como una lógica con contenido. La razón de este rechazo está expuesta de modo negativo en la cita que hice recién. A saber, contrariamente a lo que ha constituido el presupuesto necesario de la lógica tradicional, el pensamiento no es una forma vacía, sino que es siempre pensamiento acerca del mundo al que refiere y al que categoriza de múltiples formas. Permítanme, aparte, para llenar esto con un poco de contenido de la propia ciencia de la lógica. Eso, creo yo, es a lo que apunta la categoría ser al inicio de la lógica. El pensamiento acerca del ser, acerca de aquello a lo que el pensamiento se refiere, que solemos aceptar ingenuamente, de modo realista, como algo distinto del pensamiento, no hace la distinción reflexiva entre lo que él mismo es, pensamiento, lenguaje, signo, práctica, y aquello acerca de lo que él besa. Noten ustedes que en esta perspectiva nuestro realismo ingenuo ya es una teoría epistémica. De ahí el comienzo con el ser puro. Sostener que el pensamiento es una mera forma que puede ser tratada con independencia del contenido pensado, es olvidar que semejante caracterización es el resultado de la abstracción de la esencial referencia al mundo por parte del pensamiento. El carácter formal del pensamiento solo puede aparecer como un rasgo significativo del mismo en ciertos contextos determinados y en una abstracción que tiene sentido hacer con propósitos definidos. Por ejemplo, cuando reflexionamos acerca de nuestros juicios verdaderos o acerca de nuestras diferencias materialmente correctas y nos preguntamos si los unos y las otras no tendrán rasgos particularmente característicos, comunes que hacen verdaderos a los unos y correctas a las otras. Y podemos naturalmente equivocarnos en la reflexión al respecto como cuando exageramos la autonomía recíproca de la forma y la materia del pensar o por el contrario podemos aceptar al orientar nuestra reflexión para descubrir si hay condiciones y si las hay, cuáles son estas que los juicios e inferencias deben satisfacer para ser verdaderos los unos y correctas las otras. La ciencia de la lógica presupone la demostración de que la separación característica de la conciencia común o de la intencionalidad cognitiva la distinción entre certeza y verdad o entre pretensiones epistémicas y presupuestos ontológicos es solo el aspecto representacional o fenomérico del saber Conceptualmente, en cambio, el pensamiento es siempre acerca del ser Este rasgo es el que hace de la ciencia de la lógica al menos de su lógica objetiva el reemplazante apropiado de la ontología de la antigua metafísica Los desvarigos o sueños de la metafísica surgen precisamente de la reflexión en torno al ser de la distinción entre lo que es como tal y la reflexión del pensamiento acerca de la esencia y deben ser efectivamente sometidos a crítica entendiéndolos como soluciones fallidas a problemas genuinos para determinar el pensamiento las categorías acerca del ser y de la esencia y si hay algo de verdad en ellos Esta manera de formular el asunto implica que no hay un criterio exterior al pensamiento acerca del ser para determinar desde allí si ese pensamiento es errado o no sino solo el criterio interno relativo a si la categoría en cuestión es capaz de determinar suficientemente al ser o por el contrario implica una contradicción y supuestamente el surgimiento de otra categoría o de otra esfera de la lógica en su conjunto Lo que he dicho presupone que la ciencia de la lógica lo que hace, aquello de lo que trata es exponer una teoría semántica en relación con la cual hay una ontología correspondiente A mi modo de ver tal ontología no es sino la que hace posible clasificar discriminar e identificar cualitativamente los objetos de la experiencia los modos en los cuales hace posible nuestro discurso acerca de ellos y nuestro discurso acerca de nuestro discurso hasta la transparencia de la lógica del concepto Esta teoría semántica es antiformalista y presupone que nuestro vocabulario semántico último es el lenguaje natural Aquí termino, pero permítanme decir simplemente que pueden ver ustedes algunas de las menciones al lenguaje corriente que hace Hegel en varias partes de la lógica Por ejemplo, en el segundo prólogo no hay una suerte para el pensamiento estipulativo encontrar expresiones en el lenguaje que tengan significados contradictorios o también en el Fössigsein en la lógica del Dasein el ser para sí cuando tratando de explicar esta categoría dice, bueno, pero en nuestro lenguaje en el alemán tenemos esta expresión Was für den Dinn ist das que nosotros en español diríamos ¿Qué tipo de cosas es eso? Y yo creo que esa es una muestra una muestra exterior pero significativa que confirma esta lectura Gracias Ahora vamos a dar paso a una tanda de preguntas Vamos a hacer tres preguntas y luego otra tanda Bien Profesor Muchas gracias a todos a todos en el caso que hemos realizado La primera para Carlos ¿Por qué seguir utilizando o por qué pensar en el momento en el cual se va a distinguir la representación de la categoría que no es como lo otro y después en qué sentido quizás esta vale para los dos también en qué sentido de la ciencia lógica se puede seguir utilizando el concepto del mundo y después para Romero Juan esta semántica la puede hacer referencia hacia el final y que tendría una vinculación ontológica también es decir ¿cómo se puede pensar esa relación quizás en todo caso esa pre-significación semántica o ser que permite juntar en todo caso la semántica con la ontología para su cuenta hay un problema del inicio del anjo que me parece que puede aportar algo una pregunta quizás quizás un poquito más capciosa referida a mi comienzo cuando decías que Dios en la ciencia analógica se lo tenemos que dejar entre otros yo no estaría tan de acuerdo lo que quiero decir en todo caso en la medida que podemos comprender esto me parece que la ciencia de la lógica se aproximaría mucho más al trabajo que continúa haciendo por hierbas posteriormente más preguntas para Juan en tu exposición sobre la lógica trascendental cantiana vos decís que la lógica trascendental implica una ontología y yo me preguntaba si ese implica no es más bien se identifica con la ontología porque en última instancia estamos hablando de la analítica del entendimiento cuando hablamos de lógica trascendental sobre esto Kant señala que él reemplaza el presuntuoso nombre de ontología por el de una analítica del entendimiento entonces me preguntaba si esa implicación no es más bien una identidad si para el profesor Soto quería saber si podía desarrollar un poco más el final me dejó como fue un folletín el final como sigue esto el momento en el cual no solo constatar sino producir y como la lógica puede seguir produciendo más allá de la sombra de Hegel más allá de la culminación de la expresión del sistema total como continúa esta producción o como se piensa la continuidad y no solo la constatación que yo estoy de acuerdo pero no sé por qué yo creo que las categorías no son sobre el ser son en el ser como ocurre porque el punto es que aquello que puede ser llamado ser es un resultado un llegar a ser y entonces las categorías son el modo pero también las categorías son en nosotros la operación del pensamiento que al mismo tiempo hace ese modo del llegar a ser es medio complicado yo como decía Juan al principio me abrumo de estas cosas que están tan lejos del sentido común porque lo que estoy diciendo es que hay un sujeto total que hace el ser desde sí mismo y eso no tiene que ver con la noción así común de que yo soy un sujeto y él es otro y el otro entonces en ese sentido las categorías son el lado epistemológico de algo ¿sí? porque es la manera en que nosotros podemos discernir como 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 sujeto determinado la actividad de un sujeto universal en ese sentido es epistemológico en ese sentido tiene que ver con el saber ¿sí? ahora ¿cómo opera eso? yo iría a la relatividad general a la física cuántica a la biología al conocimiento de Humberto Maturana a ver el operar del pensar y lo vería como noticiero del mundo y diría ah así está ocurriendo el mundo y después iría a la biología de Aristóteles y diría mira y el mundo ocurría de otra manera en ese sentido constatamos en las categorías el modo de ser del ser no sé si ahora hay un mundo el asunto para quién para quién hay un mundo para mí no hay un mundo hay mi mundo y para el otro y para el otro y claro y en el sujeto determinado estamos abandonados un poco al drama del punto de vista pero justamente la gracia de la lógica es ir ahora a no a la biología de Aristóteles o a la relatividad de Einstein sino a la ciencia social de Hobbes de Machiavelli y decir ah el ser como sujeto está ocurriendo de esta manera como naturaleza humana como deseo vacío y después ir ¿no es cierto? a la operación del pensar en Heidegger en Freud y decir mira y ahora está ocurriendo de otra manera entonces en ese discernimiento para ese sujeto claro y ahí estamos sometidos a la contingencia de cómo nos ponemos de acuerdo en este drama de la subjetividad determinada yo creo que los filósofos clásicos no dudaban salvo en el extremo tiraron el mundo a lo indeterminado pero había ¿sí? eso es como decía en alguna parte por ahí el indeterminado de lo que hay que decir que es o sea que tiene ser me llamó la atención algo que decía y por la ironía tuya de Dios y la lógica algo que decía Juan al principio ¿qué vamos a decir de un libro que trata de cómo es Dios antes de la creación? yo problematizaría el antes ¿ante? ¿en qué sentido? no antes en el tiempo a lo mejor es antes precisamente en la lógica ¿sí? Dios es antes de la creación desde un punto de vista lógico ¿sí? y efectivamente yo creo que la lógica describe algo que también puede ser llamado Dios yo hago lo posible por ser marxista entonces lo que voy a decir los tiempos los tiempos son difíciles ya se sabe pero lo que voy a decir es un poco raro pero aprovechando que estamos aquí en una universidad católica yo creo que para Dios para Hegel para Hegel Dios Dios es en la historia humana aquello que hace posible la piedad que esa piedad que está recogida en la tradición cristiana Dios es en la historia una especie de posibilidad y eso totaliza la historia porque hace que los seres humanos se puedan reconciliar y qué sé yo en ese sentido Dios y la historia coinciden que es una cosa que como cierto a Heil Ratzinger no le puede gustar mucho digamos que Dios y la historia coincidan a él le gustaría que estuviera siempre un poco más allá ahora como sigue ya lo dije yo hago lo posible por ser marxista y no veo la sombra de Hegel no es una sombra no yo creo que Hegel es útil para el marxismo porque trató de pensar la universalidad de manera diferenciada y eso tiene como consecuencia política tratar de pensar una comunidad de particulares libres ¿cómo puede ser un particular que ha sido producido completamente desde el universal libre? y al mismo tiempo entonces ¿de qué se trata la lógica? yo iba cuando Juan me dijo a usted de estar mira yo voy a tratar de explicar de qué se trata la lógica entonces yo se me ocurrió una sola frase la lógica se trata de cómo es posible que lo particular sea libre aún ¿no es cierto? siendo completamente producido desde el universal yo creo que Hegel construyó una lógica para hacer posible ese concepto una comunidad reconciliada que no es una comunión mística sino que una por un lado que no es una comunión mística y por otro lado que no es una colección una colección de entes preconstituidos sino que es una comunión ¿no es cierto? de particulares libres ¿cómo sigue? bueno yo creo que Hegel confió en el Estado de Derecho como fórmula para mediar los conflictos y Marx pensó que el Estado de Derecho favorece sistemáticamente a la burguesía en eso en esa opción para gusto trágica yo me quedo con el principio revolucionario de Marx si el Estado de Derecho favorece sistemáticamente a la burguesía la violencia en la historia no solo hay que constatarla sino que además es inentable si el Estado de Derecho puede efectivamente mediar los conflictos la violencia en la historia puede ser mediada puede ser contenida ahí yo prefiero ser Marxista y no Hegelia voy a empezar por la gracias gracias